Por tu cuerpo y mi cuerpo arriesgamos todo Por el sexo se olvida el amor Si me entregas el corazón que tu esperas de mi Si sabes que soy hombre no te puedo mentir Yo prefiero entregar la piel pero no el corazón De tanto que he sufrido No me pidas cariño ni fidelidad No me pidas el alma si tu no las Buscamos en la cama la felicidad Sigamos el juego y nada más No me pidas cariño ni fidelidad No me pidas cariño ni fidelidad No me pidas cariño ni fidelidad No me pidas el alma si tú no la das Estamos en la cama la felicidad Sigamos el juego y nada más No me pidas cariño ni fidelidad No me pidas el alma si tú no la das Estamos en la cama la felicidad Sigamos el juego y nada más Put your hands together for Grupo Loco By Micah and Lucas